¡Eh, eh! Somos campeones otra vez, palo, 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 bonitos, palo, eh! ¡Eh, eh! Somos campeones otra vez, palo, 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 bonitos, palo, eh! ¡Eh, eh! Somos campeones otra vez, palo, 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 bonitos, palo, eh! ¡Dale a la vida por nuestra canción! ¡No a mi no me interesa que cancha jugué! ¡No a los visitantes yo te vengo a ver! ¡Dale a la vida por nuestra canción! ¡Dale a la vida por nuestra canción! ¡Y vas a la alegría de mi corazón! ¡Dale a la vida por nuestra canción! ¡Dale a la vida por nuestra canción! ¡Dale a mi no me interesa que cancha jugué! ¡No a los visitantes yo te vengo a ver! ¡Y la muerte nos va a separar! ¡Dale a la vida por nuestra canción! ¡Y vos sos la alegría de mi corazón! ¡Vos sos mi vida, vos sos la pasión! ¡Dale a la vida por nuestra canción! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Vos sos el campeón! ¡Vos sos el campeón! ¡Dale campeón! ¡Por los pocos, que no salta al dolor! ¡Por los pocos, que no salta al dolor!